Pelota para Villalba, centro de Villalba, Insúa la deja pasar, se lo tragó Menéndez Y sale Dobler, claro, empaló Vallés Fredes que la mete para Mancuello, pegó en el palo, pegó en el palo la de Mancuello Estaba vencido Dobler, ahora fuera el pocho, Insúa, Fredes Toda para Menéndez, la mete de cabeza al medio, y le erró allí entrando Penco Primero le erró Menéndez Y vamos a repasar la primera acción, la que va a cruzar desde la izquierda Villalba Para que la deje pasar Insúa y para que Menéndez no pueda contactar el balón mano a mano Después, el envío largo para el cabecezo de Mancuello que anticipa muy bien en diagonal A la pésima salida de Dobler, la base del palo es Alba Almirante Excelente, otro nuevo pase de Fredes, la baja Méndez y a Penco le pasa la pelota entre las piernas Pidal y un centro, la dejan pasar, llega Menéndez, Penco para darle, venía para allí Menéndez de cabeza Se lo tragó Penco, de cabeza Penco No ha ligado tampoco Independiente en el final Y muchas situaciones acumuló en los minutos finales Independiente, atropellada Habría que ver la posición de Penco cuando Ojeda Piso ¡Gracias!